¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar la localización de todos los cofres Nornin, que son 35 en total, para poderle aumentar al máximo la ira y la salud a Kratos, así como la que estás viendo en el video, que es la máxima. Se me olvidó mencionarles que si ustedes ya agarraron algunos cofres puede variar entre manzana o cuerno, dependiendo del orden en que ustedes los tomen. Recuerden que les da 1 y 1. ¡Suscríbete al canal! En la segunda zona simplemente hay que desviarnos un poco a la izquierda, tenemos que pasar por debajo de un puente, realmente no hay pierde y es en esa localización del mapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Progresando en nuestra aventura en Svartalheim, vamos a poder ir al costado derecho, aquí en esta isla el cofre está luego luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un poco más al norte encontraremos el siguiente cofre. ¡Gracias! En la isla de Alberich, no sé cómo se pronuncia, dispensenme el siguiente cofre. Progresando en la historia, en Svartalheim, este cofre no tiene ninguna pérdida, simplemente hay que resolver el acetijo como lo hago en el video. Progresando en la historia, en Svartalheim, simplemente hay que desviarnos un poco a la izquierda, si ven el mapa no hay ningún tipo de pierde y vamos a encontrar el siguiente cofre. El caldero que notan que están prendidos, se puede encender desde la parte de abajo o simplemente regresando por donde venimos, vamos a encontrar la saliente hacia la izquierda para poder bajar y prenderlo de manera más cómoda. Sí, viejo amigo, solo saqueamos cofres de las normas, ya vamos. ¿Me gustan los cofres? Ah, voy. El siguiente cofre está en el Templo de la Luz, vamos a progresar en la historia, no hay pierde, solamente hay que tener en cuenta que para resolver este acertijo hay que reflejar el hacha o hay que hacer que rebote. Justamente en la zona donde la hago rebotar hay que ir a destruir unas flores que están estorbando el camino, una vez hecho eso vamos a poderlo resolver sin apuros. Terminando estas misiones en All Fame nos mandarán a hacer esta misión secundaria, hay que tener en cuenta que hay que seguir el camino de la misión secundaria para poder acceder a esta zona. No se preocupen porque desde una zona anterior van a poder observar el cofre, pero el chiste es seguir progresando para poder salir al exterior y realmente ya poder realizar el rompecabezas completo. No tendrías que tener en cuenta, aún así, pese a que desgracias posible. Ah, oto, sí. Al menos eso ya no es un secreto. ¡Enemigos! ¡Suscríbete al canal! Una vez terminemos la misión secundaria pasada vamos a poder quitar la tormenta de la zona y ahí es cuando ya podremos acceder a este cofre. No, 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 no. Progresando en nuestra historia ahora en Vanaheim encontraremos este cofre de camino a la historia principal. No, 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 no. Progresando en la historia cuando nos topemos con el acertijo del puente no se preocupen ustedes lo van a identificar porque justamente estamos terminando ese acertijo en la parte inferior del puente es donde vamos a encontrar este segundo cofre nada más tiene dos piezas no se preocupen así es. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Una vez terminemos las misiones de historia principal, navegaremos hacia el sur para encontrarnos esta isla. Una vez terminemos las misiones de historia principal, navegaremos hacia el sur para encontrar una vez terminemos las misiones de historia principal, navegaremos hacia el sur para encontrar una vez terminemos las misiones de historia principal, navegaremos hacia el sur para encontrar Después del cofre anterior navegaremos un poco más al sur pero nos toparemos con un muro, vamos a tener que quemar esa enredadera que se encuentra donde estaba el cofre anterior para poder quitar ese muro y ahora si simplemente navegando y hacia la izquierda encontraremos esta pequeña cueva en donde tendremos que resolver el acertijo ¡Gracias! Continuando nuestro camino hacia el sur Vamos a encontrarnos la misión secundaria Que es la que nos ha estado guiando Directamente en ese camino Vamos a encontrarnos con este cofre Directamente en 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 este cofre Regresando a Allfain Vamos a tener que completar la misión secundaria Que es la que nos quitará la tormenta No se preocupen por qué misión Porque se ve bastante clara en el mapa Es en la zona que no han explorado Una vez terminemos esa misión Simplemente nos dirigimos a la zona del mapa Para resolver el acertijo No se preocupen por qué 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 Cuando Svensa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bien hecho. Gracias. 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 Vamos a partir. Gracias. 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 Y . Gracias. Y 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